Queremos encontrar el producto de los números mixtos usando una remodelación de área. Tenemos tres veces y media cuatro y medio. Sin embargo, antes de encontrar el producto, determinemos un producto que sería demasiado grande y un producto que sería demasiado pequeño. Para un producto demasiado grande, ya que cuatro es mayor que tres y medio, y cinco es mayor que cuatro y medio, cuatro por cinco, o veinte, sería un producto demasiado grande. Para un producto demasiado pequeño, dado que tres es menos de tres y medio, y cuatro es menos de cuatro y medio, tres veces cuatro, o doce, sería un producto demasiado pequeño. Por supuesto, estos valores pueden variar, pero esto nos dice que nuestro producto debería ser entre las doce y las veinte. Y ahora, para encontrar nuestro producto usando el área, construiremos un rectángulo que tenga dimensiones de tres unidades y media por cuatro unidades y media. Y dado que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, el área del rectángulo será igual a nuestro producto. Y observe cómo se proporciona el rectángulo a continuación en verde. Mirando la altura vertical del rectángulo, observe cómo es uno, dos, tres, tres unidades y media. Y luego horizontalmente, el rectángulo tiene una longitud de uno, dos, tres, cuatro. Cuatro unidades y media. Observe cómo en el fondo también tenemos un rectángulo más grande con dimensiones de cuatro unidades por cinco unidades, lo que nos ayudará a determinar el área de las particiones más pequeñas. Entonces, para encontrar el área de nuestro rectángulo con dimensiones de tres unidades y media por cuatro unidades y media, comenzarnos por determinar el área de los cuadrados que tienen un área de una unidad cuadrada. Note cómo tenemos una, dos, tres filas, cada una de las cuales contiene cuatro cuadrados, cada uno con un área de una unidad cuadrada. Aquí, aquí y aquí y ahora mirando las particiones más pequeñas en la parte superior, cada una de estas pequeñas particiones. Tener dimensiones de media unidad por unidad. Entonces cada uno de estos tiene un área de media unidad cuadrada. Entonces, esto es media unidad cuadrada, media unidad cuadrada, media unidad cuadrada y media unidad cuadrada. Volveremos a esta pequeña partición aquí, veamos estas tres particiones aquí en el extremo derecho. Observe que cada uno de estos también tiene dimensiones de media unidad por unidad, por lo que también tienen un área de media unidad cuadrada. Ahora mirando esta última pequeña partición aquí, observe cómo si relacionamos esto con una unidad cuadrada, el área de esta pequeña partición sería un cuarto unidad cuadrada. Y ahora sumaremos el área de estas particiones más pequeñas para encontrar el área de nuestro rectángulo. Comencemos por determinar el área de nuestros cuadrados aquí. Observe como tenemos 12 cuadrados, cada uno con un área de una unidad cuadrada. Entonces esto es parte del área de nuestro rectángulo más grande. Entonces diremos el área del rectángulo es igual a 12 más, veamos las particiones más pequeñas aquí, cada una con un área de la mitad. Como la mitad más la mitad es igual a 1. Estas dos particiones tendrían un área de 1, así como estos dos aquí. Entonces agregaremos dos unidades cuadradas más a nuestra área. Ahora mirando a la extrema derecha. Estas dos particiones, cada una con un área de la mitad, nos dará otra área de una unidad cuadrada, más una. Y ahora consideremos las dos particiones restantes. Tenga en cuenta que la mitad es equivalente a dos cuartos, por lo que para encontrar el área de estas dos particiones, podríamos tomar dos cuartos, más un cuarto, lo que nos daría tres cuartos de una unidad cuadrada para el área en estos dos particiones. Entonces esta área aquí sería tres cuartos de una unidad cuadrada. Entonces el área total sería, 12 más 2, más 1, más tres cuartos, eso sería 15 y tres cuartos. Lo que significa tres veces y media por cuatro y medio es 15 y tres cuartos. Ahora, antes de irnos, también mostraremos cómo encontrar este producto usando productos parciales. Para encontrar los productos parciales, escribiríamos tres y medio como la cantidad tres más la mitad, y escribiríamos para la mitad como la cantidad cuatro más uno y medio. Ahora, para encontrar el producto de esta forma, realizamos una distribución repetida, lo que significa que distribuimos los tres y distribuimos la mitad. Distribuimos los tres que tendríamos tres veces cuatro, más tres veces la mitad. Si distribuimos la mitad, tendríamos la mitad por cuatro. Más la mitad por la mitad. Así que sigamos adelante y escribamos eso. Tres veces cuatro, más tres veces la mitad. Más la mitad por cuatro, más la mitad por la mitad. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tres por cuatro son doce. Mirando el modelo de área, observe como esta parte del rectángulo aquí, es la parte que tiene un área de doce unidades cuadradas. Luego tenemos tres veces la mitad, lo que significa que queremos tres copias de la mitad. Mirando nuestro modelo de área, observe como aquí las tres copias de la mitad, referidas en los productos parciales. Observe como toda esta área sería una y media. Entonces tres veces la mitad es uno y medio. Además, a continuación tenemos la mitad por cuatro, que también podríamos escribir como cuatro veces la mitad, lo que significa que queremos cuatro copias de la mitad. Volviendo a la remodelación del área, aquí están las cuatro copias de la mitad. Observe como el área total de estas particiones sería dos. Cuatro copias de la mitad equivalen a dos. Entonces, cuatro veces la mitad es igual a dos, o la mitad de cuatro es igual a dos. Además, nuestro último producto es la mitad de la mitad. Lo que significa que queremos media copia de la mitad. Volviendo al modelo de área una vez más, la mitad de una copia de la mitad sería un cuarto, esta área aquí. Y ahora si encontramos la suma, tendríamos doce más uno y medio, más dos, más un cuarto. Bueno, doce más uno más dos son quince, y la mitad más un cuarto es tres cuartos, por supuesto, nos da el mismo producto. Pero creo que hacer la conexión entre los productos parciales, y el área de un rectángulo es una buena conexión. Espero que hayas encontrado esto útil.